¿Cómo acertar en nuestra relación con los demás? ¿Es mejor quedarse corto que pasarse? ¿Las personas echadas para adelante caen mejor que las tímidas? Los psicólogos dicen que lo mejor de lo mejor es ser asertivo. Contamos con la presencia de la doctora Laura Rojas Marcos para que nos ayude a quedar mejor con los demás y más satisfechos con nosotros mismos. Bienvenida, Laura. Hola, muy buenas de nuevo. ¿Qué es eso de ser asertivo? Bueno, es una habilidad maravillosa que evidentemente tenemos que aprender, pero lo bueno es que tenemos la capacidad para aprenderla en cualquier momento de la vida. La asertividad es la capacidad para comunicarnos con otras personas, para transmitir nuestros deseos, nuestras expectativas, para negociar de una manera calmada, siempre, siempre, siempre desde el respeto y sobre todo la serenidad. Pero teniendo claro lo que uno quiere. Por lo tanto, las personas asertivas se sienten seguras de sí mismas. ¿Son personas que dicen no sin ofender? Exactamente, es un arte, las personas asertivas tienen la capacidad para decir que no en situaciones que consideran que no es apropiado, que no pueden, que no quieren y no tienen problema para transmitirlo y el que recibe esta información no se siente mal, a no ser que esa persona tenga un problema a la hora de que le digan a ellos que no. Pero las personas asertivas no se sienten culpables por decir que no. Y si incluso se sienten un poco wish, le voy a decir que no a esta persona, pero no son personas sumisas. ¿Me explico? Y eso es algo que es muy importante. Al fin y al cabo, ¿quién quieres que controle tu vida? ¿La quieres controlar tú o quieres que lo controlen los demás? ¿Y cómo se consigue ser asertivo? No sé, que parece que es fantástico, ¿no? Sí, sí, es fantástico, pero es a través del tiempo y sobre todo uno dándose la oportunidad para decir que no, para analizar una situación y ver qué relación quiere uno tener con esa relación, con esa persona en este caso, por ejemplo. Entonces es uno darte permiso, pensar qué es importante para ti y qué no es importante, qué te viene bien y qué no te viene bien. Y sobre todo, ¿cuáles son tus responsabilidades? ¿Son responsabilidades reales o son estas personas que se sienten responsables de todo, que generalmente no suelen ser muy asertivas? Entonces el sentirte cómodo en un momento dado a la hora de expresar lo que yo quiero, lo que es importante para mí y vamos a hablar de ello y entonces, claro, se aplica una escucha activa. Por lo tanto, es muy importante estar dispuesto y decidir que voy a escuchar lo que tiene que decir el otro, aunque no estemos de acuerdo. Por lo tanto, podemos estar de acuerdo en que podemos estar en desacuerdo, por ejemplo. ¿Y cómo se consigue que los críos sean de mayores asertivos, que sean capaces de decir que no y todo esto? Qué buena pregunta. Esa es una buena pregunta porque es en la niñez donde comienza todo. Entonces, esos niños, por ejemplo, cuando se sienten un poquito inseguros, primero enseñarles que pueden confiar en sí mismos a través del ánimo, del reforzamiento positivo, identificando qué cosas se les da bien para formar una buena autoestima. O sea, hay que hacer un trabajo en la autoestima. Después, a lo largo del desarrollo de cualquier ser humano, hay momentos en que los niños empiezan con el no, así como con el mío, ¿verdad? Están aprendiendo sobre los límites. La asertividad y los límites son buenos compañeros. Necesitamos saber dónde están los límites. Donde empieza tu libertad es donde termina la mía. Y para que podamos tener una buena relación y una relación cordial, es fundamental el respeto. ¿Me explico? Entonces, para una buena autoestima y una buena asertividad, hay que aceptar los noes. Hay que también enseñarle a los niños a desarrollar herramientas a la hora de relacionarse con otros niños. Por ejemplo, cuando otro niño, en un momento dado, te pega o te acosa, es enseñarle a defenderse. Pero esto no solamente ocurre en la niñez, también en la edad adulta. Hay muchos adultos que no son asertivos y necesitan aprender a serlos, porque se sienten inseguros, indefensos, como que los demás les arrollan. Y eso no tiene por qué ser así. Eso puede cambiar. Claro, porque yo creo que se da con frecuencia a personas que le buscan las obligaciones a las demás, pero no aceptan ninguna para ellas mismas. Entonces, ser asertivo es la mejor defensa. Sí, es una buena defensa porque tú sabes, esto es mío, esto es tuyo. Y las personas asertivas, por ejemplo, saben estar y saben cuál es su lugar, saben qué responsabilidades son las suyas y saben expresar en un momento dado, oye, me estás invadiendo, esta parte es mía, o esto me toca a mí, o esto te toca a ti. Entonces, en la asertividad también hay empatía, hay comprensión, pero lo que no hay es sobreempatía. ¿Qué es la sobreempatía? Son esas personas que de repente hacen suyos las emociones del otro. Y con eso es muy importante. ¿Por qué es importante marcar esos límites? Porque, por ejemplo, yo como psicóloga, para poder ayudarte a ti, si tú estás triste o has vivido una situación traumática, es importante que yo no convierta tu tristeza en la mía, porque entonces no voy a ser útil. Entonces hay que aplicar también un ejercicio de asertividad, de límites, y también yo ser consciente cómo te puedo ayudar, pero también cómo no te puedo ayudar, porque yo no puedo hacer el trabajo por ti. Los padres no deben hacer el trabajo por los hijos, deben ayudarles, acompañarles, enseñarles y dedicarle tiempo, pero hacer las cosas por ellos y sobreproteger nunca ayuda. Oye, y hay una teoría sociológica muy conocida, se llama la espiral del silencio, que es que las personas, cuando notan que sus opiniones no son compartidas por la mayoría de las personas que los rodean, pues se las callan. ¿Ser asertivo supone decir, pues yo no estoy de acuerdo con eso que decís, los diez que estáis aquí? Bueno, se puede decir, si uno considera que es una situación apropiada, si uno quiere expresar sus sentimientos o su opinión, pero sin ser ofensivo. Las personas asertivas no son ofensivas. Es muy importante diferenciar entre la asertividad y la agresividad. Hay muchas personas que confunden estos dos términos. Por ejemplo, cuando se habla con admiración de un ejecutivo agresivo. Eso es un error. La agresividad es algo negativo, implica un maltrato hacia otro o una agresión hacia otro. ¿Por qué íbamos a admirar a alguien que es agresivo? Queremos admirar a alguien que es asertivo, que se siente seguro, que sabe lo que quiere, que sabe construir estrategias para poder conseguir sus objetivos, pero si por lo que sea le dicen que no, tampoco se derrumba. O puede volver a intentarlo o dedica su tiempo a otra persona o a otro objetivo. Pero las personas que, por ejemplo, no tienen filtro y dicen todo lo que piensan, todo lo que piensan y todo lo que sienten sin tener en consideración los sentimientos del otro, eso es una conducta agresiva y no asertiva. Claro. Oye, había un juego, no sé si tú llegaste alguna vez a jugar a él, cuando hace mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, algún tiempo, ¿no? Cuando éramos pequeños, tú, entonces todavía no estabas en el mundo, pero yo creo que quizá siendo de origen andaluz, alguna vez lo has jugado. Se llamaba el juego del encima, no sé si lo conoces. Era un juego que consistía en que tú estabas, por ejemplo, en el recreo, te venía un compañero y te decía encima y te daba un golpe, una torta, ¿no?, en el brazo. Entonces tú tenías que buscar a otro compañero al que no se la hubieran dado antes, ¿no?, y darle encima. Entonces siempre el que estaba despistado era el que se quedaba con el encima de tal, ¿no? Y a veces, de mayor, he pensado que la vida humana se parece muchas veces, desgraciadamente, a ese juego, ¿no? ¿Cuál sería la posición asertiva, no?, en ese juego, es decir, ¿qué podríamos hacer? Pues, aunque lamentablemente no conozco el juego, pero porque yo creo que en esa época yo vivía y era niña en Estados Unidos, ¿no?, en Nueva York, y no recuerdo jugar a eso en el cole, pero ahí, en ese juego me dicen muchas cosas. Uno, si formas parte del juego y si no formas parte del juego. Si formas parte del juego, aceptas que en un momento dado, pues, te, ¿no?, seas encima. Pero si en un momento dado se utiliza el juego para producir malestar en alguien, que no solamente no forma parte del juego, pero que a lo mejor es, se puede usar como un medio para agredir, mala cosa. Entonces ese niño o ese adulto que en la vida se encuentra en esa situación, es importante marcar un límite, es importante hablar de ello con alguien, tener otros puntos de vista para que otras personas, si tú te sientes cohibido, sepas cómo defenderte. Las personas asertivas se saben defender, no necesariamente con la agresividad, puede ser con la palabra, pero también con el lenguaje corporal. Una persona que tiene miedo se va a... o sea, su cuerpo va a tener una postura completamente diferente a una persona que se siente segura, el pecho abierto y que se siente cómodo en la conversación. Entonces la clave es aprender a comunicarse, a tener claro, ¿quiero jugar o no quiero jugar? ¿Quiero formar parte o no? Este juego no era voluntario, es decir, tú estabas a lo mejor distraído y te venía uno y te decía encima y tal. Entonces la sensación que a mí me quedaba entonces, ¿no?, era de decir, bueno, pues, yo no le doy a otro encima y ya está. Pues se han quedado encima de ahí. Pero si eso, por ejemplo, te da igual, no le doy al otro y me da igual y no supone para mí una crisis o supone para mí que me sienta pequeño o sentirme tonto, eso es asertividad, pues, que no sigo porque decido, decido. Ahí hay una decisión, una decisión activa desde la seguridad. Pero que un niño en un momento dado empieza a sentir miedo o un adulto en unas circunstancias así empieza a sentir miedo, pues, ahí hay que hacer algo. Claro, porque otra de las, digamos, situaciones en las que la asertividad, supongo, quizás sería una solución, ¿no?, pero difícil, es cuando se le hace el vacío a alguien, ¿no?, en un grupo, ya sea de alumnos en clase o en el trabajo, y tal. ¿Cuál es la posición asertiva? Porque hablamos siempre de una desigualdad, es decir, de un número de personas que actúan de una manera y una sola persona que se siente excluida o a la que excluyen, ¿no? Claro, ahí estamos hablando de situaciones de agresión, ya sea mobbing, ¿verdad?, un término que poco a poco nos vamos familiarizando cada vez más, como es el bullying, ¿no? Entonces, el acoso, en términos en castellano, es el acoso, el acoso escolar, el acoso laboral, el acoso psicológico, o sea, siempre tiene una misma dinámica y la base está en la agresividad y en la intimidación. Cuando nos sentimos intimidados, podemos tener dos reacciones, una que ante esa amenaza lucho, me enfrento a ello y puedo o intentar tener una conversación, marcar los límites, ¿no? Oye, ¿qué pasa aquí? O sea, yo no voy a aceptar que me falten el respeto, pedir ayuda, en el trabajo ir a recursos humanos, o sea, hay que hablar con alguien, pero la dinámica hay que cortarla. Los niños ayudan muchísimo, sobre todo cuando hablan con los padres, cuando hablan con un profesor, o sea, es buscar el final y esa es la conducta asertiva, hacer algo al respecto, porque en el momento que nos victimizamos de una situación en la que puedes ser víctima, o sea, puedes identificarte con esa victimización y permanecer ahí durante años o el resto de tu vida, porque tú te ves a ti mismo como víctima, o puedes poner un punto y final a la situación de victimización. Todos podemos ser víctimas de una situación de agresividad frente a otro. Ahora, ¿cómo la vamos a interpretar y qué vamos a hacer al respecto? Y hacer un plan de acción. Muy bien, ha sido, como siempre, un verdadero placer estar contigo, nos dejas pensativos, y eso es buenísimo, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Claro, de pensar y decidir, ¿no? Muy bien, gracias, Laura. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta dentro de 15 días. Hasta luego.